Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a nuestro espacio Un Reencuentro con los Niños, un espacio creado para difundir entendimiento sobre la educación, el desarrollo psicológico y emocional de niños, de adolescentes y también de adultos. El día de hoy tengo un gran, gran amigo que me está acompañando y además de ser un gran amigo, es toda una personalidad y ya van a saber ustedes por qué. Él es Paco Teutli, él es amigo mío, actualmente vive en Querétaro, es cofundador del Centro de Apoyo y Calidad de Vida Cali AC, en donde acompaña a jóvenes con discapacidad intelectual a desarrollar sus proyectos de vida, además de que también es coordinador del programa Contagio en la Universidad del Valle de México allá en Querétaro. Es un programa de inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual y también está a cargo de la inclusión laboral de los egresados de dicho programa y de trabajar con las familias de Cali. Y desde hace ya ocho años o más, él ha venido trabajando el tema de sexualidad de las personas con discapacidad, ha venido editando conferencias, cursos, ofrece talleres a padres, madres, profesionistas y directamente a las personas con discapacidad. Él defiende y hace valer los derechos sexuales y reproductivos de todo este grupo hermoso de personas. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad de las personas con discapacidad. Y bueno, también nos va a platicar de su trabajo, que es muy importante que conozcamos lo que él está haciendo, porque esto se debe de replicar por el mundo entero. Paco, bienvenido al espacio de un reencuentro con los niños. Hola Lola, hola, ¿qué tal al auditorio a todos? Me da mucho gusto estar con Lola. La verdad es que este programa ya se había aplazado, no sé si una o dos veces, pero bueno, finalmente aquí estamos contentos y gustosos de compartir pues un poquito lo que hemos venido construyendo en los últimos años. Gracias, de verdad, gracias. Un fuerte abrazo. Ahorita en este momento le platicaba a Lola que estoy en Chiapas visitando a mi familia, pero bueno, yo soy chiapaneco de corazón, pero ahora pues intento ser queretano viviendo en esta hermosa ciudad también por allá. No Paco, para mí es un placer, por fin lo logramos, sí, después de dos intentos fallidos. Así que vamos a arrancarnos, como dicen, por allá en mi pueblo, que es la Ciudad de México, mi pueblito pequeñito. Y felicidades por abrir este espacio en un tema que pues para muchos es delicado, ya sabes, llenos de tabúes, mitos, entonces no todos se animan a hablar de sexualidad y desde ahí mi reconocimiento también para ti por tu interés en abrir la puerta a este tema. No, definitivamente Paco, porque sabes, leí una nota que tú me mandaste, bueno, me mandaste una nota larga y leí varias partes muy interesantes, pero una de ellas es una que citaré y dice, más allá de los mitos, un tema real y de suma importancia relacionado con la falta de educación sexual es el abuso sexual. Y tú haces una cita de Reynolds en el 2002, es el autor, y él señala que más del 90% de las personas con discapacidad experimentarán en el abuso sexual en algún momento de sus vidas. Un 49% experimentará 10 o más incidentes más abusivos y otros estudios sugieren que el 39 al 68% de las niñas y del 16 al 30% de los niños serán abusados sexualmente antes de cumplir los 18 años. Después de leer esta nota yo me quedé fría porque es verdad, si en la población neurotípica se dan estos abusos y no lo sabemos porque los chicos no lo comunican, no puedo ni pensar lo que sucede con los chicos con alguna discapacidad. Así que Paco, vamos a arrancarnos y cuéntanos un poquito sobre este tema, lo que tú hablas en tus talleres, lo que es importante que los padres y los educadores sepan de este tema. Sí, pues justamente este tema del abuso sexual es lo que a mí me trajo a meterme en el mundo de la sexualidad, ¿no? Porque desafortunadamente en mi formación y ya en el desarrollo de mi profesión me encontré con varios casos de abuso sexual. Y bueno, de esos casos que tú te enteras, pero después sabes muchos que ni siquiera los chicos saben que son abusados sexualmente, ¿no? Y ni las familias muchas veces. Entonces creo que la mejor herramienta para bajar esos índices que tú leíste es justamente la información. La información a la familia, a los profesionalistas, pero sobre todo a las mismas personas con discapacidad, ¿no? Entonces el tema de la educación hacia la sexualidad es un tema de suma importancia por esto y por otras áreas, ¿no? Porque de pronto parecería que la educación sexual es cuidado, que no te abusen, que no te vayas a embarazar, que no tengas infecciones de transmisión sexual, en fin, como la prevención, ¿no? Pero también hay otra área importante de la sexualidad y que es el disfrute de la sexualidad, ¿no? De la posibilidad de experimentar, de vivir tu sexualidad, de sentir placer, en fin. Entonces también hay que educar hacia ese otro, hacia esa otra mirada de la sexualidad, ¿no? Y desde allí a mí me gustaría como empezar esta parte de la entrevista invitando al auditorio a ampliar la mirada de la sexualidad. Hay un principio por ahí que siempre manejo en mis talleres y es el principio de genitalizar la sexualidad, ¿no? Muchos papás y muchos profesionistas, por qué no decirlo, al hablar de sexualidad siempre pensamos en los órganos sexuales pélvicos, ¿no? Pensamos en el pene, en el vulva y las cosas que se pueden hacer con estos órganos sexuales. Y creo que la sexualidad, bueno, no creo, la sexualidad va más allá de los órganos sexuales pélvicos, ¿no? Es toda una expresión biológica, psicológica y social del ser humano y que la desarrollamos desde que antes de nacer hasta que nos morimos. Porque muchos papás también dicen, ah, no, pues como es mi niño, es un niño pequeñito, tiene cinco o seis años, pues no necesita educación sexual. Parecería que la sexualidad nada más se experimenta en la adolescencia o en la vida adulta. Y eso tampoco es cierto. Al ser la sexualidad parte de tu desarrollo durante toda la vida, pues es importante que siempre se aborde desde recién nacido y hasta que la persona muere, ¿no? Entonces sí tenemos que quitarnos muchos mitos, creo yo, muchos prejuicios que tenemos acerca de la sexualidad, porque desafortunadamente nuestra cultura, pues nos han enseñado, ya sea a través de las familias, incluso a través de la religión, que la sexualidad es mala, que es algo cochino, que es algo morboso, o que es pecaminoso, ¿no es cierto? Entonces si nosotros los adultos, llamémonos papás o profesionistas, seguimos pensando en eso, pues tenemos serios problemas, porque entonces nos vamos a enfrentar con unas barreras enormes para poder hablar de la sexualidad a nuestros hijos o a nuestros alumnos de manera libre, de manera llana, de manera natural, ¿no? Entonces con estos mitos y tabúes que tenemos en la cabeza, que tienen muchos profesionistas o padres de familia, pues va a ser bien difícil abordar el tema de la sexualidad. Entonces, siempre en mis talleres yo dedico una parte importante a hablar de cómo tú, como persona, como adulto, vives tu sexualidad. ¿Qué te dijeron de la sexualidad a ti, de niño? ¿Qué rollos traes en la cabeza? ¿Cómo lo estás viendo, no? Siempre pongo un ejemplo, si a ti te dijeron en casa o en tu religión que el autorotismo o la masturbación es mala, pues cuando te encuentres con un chico que se está tocando, ¿cuál va a ser tu respuesta? Cochino, quita las manos de ahí, no hagas eso, ¿no? Es decir, la represión. Y pues no te cuestionas y ese prejuicio que tienes no te permite orientar al chico, ¿no? Es más, permitirle que tiene derecho también a conocer su cuerpo y a tocarse, ¿no? Obviamente no hay en un lugar público, sino dirigirlo en un lugar, pues, privado, ¿no? Pero finalmente, que él puede ejercer también la sexualidad y no reprimirlo como quizá te reprimieron a ti, ¿no? Entonces, sí es muy importante que reflexionemos esta primera parte acerca de cómo yo estoy viendo la sexualidad. Para mí, ¿qué significa la simple palabra? ¿Qué concepto tengo yo? Y a partir de ahí, quitarme mitos, prejuicios, tabúes que traigo para entonces poder abordarlo de manera más libre, ¿no crees? Claro. Y además, Paco, ¿sabes qué? Pensando en todos estos mitos, encima de todo, muchas veces hay quienes piensan que las personas por tener una discapacidad, pues no tienen deseos sexuales, no tienen sensaciones, y creo que ese es otro problema muy grande. Es como, no tiene nada que ver el diagnóstico de ellos con que su biología funcione diferente que la nuestra. Así es. De hecho, bueno, la sexualidad, hablando de mitos, pues hay muchos mitos que a ti y a mí seguramente nos decían, ¿no? Pues esta parte que es mala, que si te tocabas te ibas a volver loco, que te iban a salir granos en la cara, que si la novia le daba un beso al novio se iba a quedar embarazada, que si te sentabas en las piernas del novio te ibas a quedar también embarazada, en fin, ¿no? Bueno, pues en las personas con discapacidad, pues también están todas estas series de mitos, ¿no? Tú hablas de esta parte que a las personas con discapacidad se les siguen viendo como niños eternos, ¿no? Y que parecería que no van a evolucionar en el área sexual, ¿no? Que no van a desarrollar también esas otras áreas en su parte sexual. Y hay un mito terrible en nuestra sociedad que afecta, pues, y que va en contra de los derechos sexuales de las personas con discapacidad y tiene que ver con que los consideran como ángeles, ¿no? Entonces son angelitos. Bueno, una condición, yo trabajo más con chicos con discapacidad intelectual y si bien una característica de las personas con discapacidad intelectual es su inocencia, esto no los hace ángeles, ¿no? O sea, sí son inocentes, por supuesto. Yo le digo a los papás, pues tenemos que quitarles la inocencia, ¿no? Y no quitarles que la inocencia no quiere decir que los voy a violar, ni mucho menos, no, sino que estén buzos, ¿no? Que estén avispados, ¿no? Con cualquier cosa que pueda pasar. Y no únicamente en términos de sexualidad, ¿no? Que sepan checar el cambio cuando van a comprar un dulce, que sepan cruzar la calle, que no los engañen, pues, ¿no? En la vida cotidiana. Y por supuesto también en el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces esa inocencia, pues hay que trabajarla para que no sean tan inocentes cuando crezcan, ¿no? Y que no se burlen de ellos, incluso. Yo les digo que no los lleven al baile, ¿no? Es una frase coloquial que tenemos aquí los mexicanos. Entonces en ese sentido creo que sí hay muchos mitos. Y bueno, un ángel, pues es asexuado de entrada. Si tú ves un ángel encueradito entre las personas, no tiene nada, ¿no? Te comento que alguna vez dando una conferencia, una mamá me decía, a mí no me digan que mi hijo es ángel, ¿no? Porque los ángeles no menstruan, no tienen erecciones, ¿no? No andan con las chicas y con los chicos. Y mi hijo o mi hija es claro que sí lo hacen, ¿no? Entonces esta parte sí es muy importante, que los papás dejen de ver a sus chicos como niños eternos, incluso, te digo, como ángeles, ¿no? Y que los vean, pues sí, como seres que van a desarrollarse. ¿Sabes qué pasa? Y mira, yo tengo muchos amigos psicólogos, los quiero, los respeto, pero de pronto algunos diagnósticos o algunas observaciones que hacen algunos profesionistas, crean confusión en las familias, incluso entre los mismos profesionistas. Si llega un profesionista y dice, mire, tu hijo tiene 18 años de edad cronológica, pero tiene una edad mental de 7, pues las familias y muchos profesionistas, ¿cómo lo van a tratar? Pues como de 7. ¿Y cómo lo van a vestir? Pues como de 7, ¿no? ¿Y cómo van a pensar que su pensamiento? Pues como de 7 años. Y es algo terrible. El que tenga una edad mental de 7 años no implica que lo vas a tratar como un chavo de 7 años o como un niño de 7 años. Lo tienes que tratar como un chavo de 18 años. Que su proceso cognitivo, que su inteligencia, vamos, su proceso de desarrollo cognitivo, pues sí va a requerirte más apoyos y quizá no le vas a poner una lectura de un chavo de 18 años, una lectura menos compleja. Pues sí, pero ese es su cuento y aparte, ¿no? Incluso yo siempre peleo que, bueno, si tiene 18 años y pues no va a saber leer un libro completito, pero la frase, el artículo, lo que tú le des a la lectura tiene que ser acorde a su edad. No le pongas a leer cuentitos de Mickey Mouse y de Caperucita Roja, ¿no? Si no pone lecturas, aunque sean cortititas, pequeñas, pero de los intereses de un chavo de 18 años, ¿no? Mira, en la vida cotidiana que yo trabajo con los chicos, me he dado cuenta que en la medida que tú trabajas con los chicos y tratas a los chicos de acuerdo a su edad, esa edad empiezan a asumirla, ¿no? Y yo trabajo mucho a ver, ¿qué hace un joven de 16 años? ¿Hace berrinches? No. Los niños chiquitos hacen berrinches. Un joven de 16 años ya no hace berrinches, ¿no? Entonces creo que es importante justamente ir quitando estos mitos, ¿no? De que los chicos no evolucionan en el área de psicosexual, ¿no? La discapacidad es un cuento y aparte, independientemente de su desarrollo psicosexual de las personas con discapacidad. Eso me queda más que claro. Qué importante todo esto que estás mencionando, Paco, porque realmente sí, la tendencia es tratarlo como alguien más pequeño, como alguien que, bueno, su edad mental es más pequeño. No sé cuál fuera la diferencia entre los chicos con síndrome de Down y algunos chicos. En este caso yo veo a Eric, ¿no? Con autismo. Porque pensando en estos tratos de 18 años, yo puedo decir, y hablando de Halloween, que aquí en Estados Unidos es mañana y todos salen a perder dulces disfrazados, pues Eric sigue disfrutando de eso. Lo tengo que dejar que pida dulces. Pero ciertamente las expectativas suben, como las de un muchacho de 21 años que son los años que él tiene. Claro. Oye, pero, bueno, no sé, en Estados Unidos, pero aquí los jóvenes también piden Halloween. Y, pero, ¿sabes qué? También hay que propiciarles otras actividades. Por ejemplo, ok, pides Halloween, pero bueno, vamos a hacer una fiesta de jóvenes, ¿no? Y vamos a, ese disfraz que tú, a ti te gusta ponerlo, lo vamos a contextualizar en una fiesta de jóvenes. Y vamos a poner música de chicos. Y vamos a bailar, ¿no? Y este, no sé, o sea, las fiestas que organizan los jóvenes. Y además en la noche, ¿no? Por ejemplo, trabajando con los chicos, a mí no me permiten los chicos ya que hagamos fiestas en las tardes, porque esas son de niños. Entonces nuestras fiestas son de 7 a 12 de la noche, ¿no? Porque son las fiestas de los grandes, de los jóvenes, ¿no? Claro. O plano, en algunas ocasiones, pues yo me he ido al antro con los chicos, ¿no? Bueno, no sé qué concepto tengan de antro, pero acá en México el antro, pues ese, lo que en nuestra época era la disco, ¿no? Este, donde se va a bailar, donde se va a cotorrear, ¿no? Este, y pues a disfrutarlos a las 2, 3 de la mañana. Y pues ahí estamos con ellos acompañándolos y ellos se divierten como enanos. Y lo más padre es que en, junto con otros chavos que no tienen discapacidad. Eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces, no está mal que se disfracen y que, ni que pidan Halloween, sino, bueno, cómo van a utilizar ese disfraz, ¿no? O qué van a hacer con ese disfraz. Exacto. Y sabes, Paco, estamos hablando de sexualidad, pero aquí yo quiero aprovechar un paréntesis para que la gente sepa. Paco dirige y fundó una organización llamada Centro de Apoyo y Calidad de Vida Cali, en Querétaro. Él está mencionándolo, él trabaja con jóvenes. Ahorita él nos dirá en qué rangos de edad. Pero lo más hermoso que creo que Paco ha creado es este contexto natural, entre comillas, normal, para que los chavos disfruten lo que los chavos de esa edad normalmente hacen, como ir al antro, ir al cine, fiestas con muchachos de su edad. Me tocó asistir a una fiesta, creo que era de la Independencia de México, algo así, un evento, ¿no? Una noche mexicana. Ah, una noche mexicana en el centro, ahí en Cali, en Querétaro. Me tocó asistir y me fascinó ver llegar a muchachos de ahí, de la UVM, de la Universidad del Valle de México, a compartir con estos chicos en esta, que era como una obra de teatro, algo así, de la Revolución Mexicana. Sí, hicieron una significación del significado de la Revolución y del Movimiento Independiente. Exacto. Entonces llegaron al evento y ya después de eso se puso sonido, se puso música, todo mundo bailó, era en la noche, todos bailamos, comimos, tomamos ahí nuestras bebidas no alcohólicas. Pero me pareció fantástico ver esta mezcla de todos estos muchachos que a la larga tienen la misma edad, disfrutan de lo mismo, en una convivencia que, bueno, a mí me dejó marcada para siempre, mi admiración y respeto por el trabajo que hacen en Cali. Y Paco, ¿de qué rango de edad son los chicos con los que trabajas ahí? Bueno, en Cali tenemos jóvenes a partir de los 14 años, hasta 30 y tantos. Siguiendo con esta idea de los mitos, muchas familias llegan y me dicen, ah, pues es que yo tengo un niño de 16. Le digo, no, aquí no aceptamos niños. Y su hijo no es un niño, es un joven de 16, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros esta parte de la dignidad al trato a la persona, ¿no? Y creo que un trato digno no es únicamente tratar bien a la persona, sino tratarla de acuerdo a su edad y a su condición, ¿no? Eso es importante. Y bueno, la verdad es que sí nos ha resultado muy enriquecedor para la institución y para, por supuesto, para los chicos y sus familias. Esta vinculación que tenemos con UVM, haciendo un paréntesis en el tema de la sexualidad, les comparto que desde hace más de cuatro años tuvimos una vinculación entre Cali y la Universidad del Valle de México, campus Juriquilla aquí en Querétaro, para que algunos jóvenes con discapacidad intelectual pudieran vivir por derecho una vida universitaria. Y lo subrayo al tema por derecho porque hemos logrado que la universidad, los chicos, no vean a los chicos con discapacidad como de lástima o con miseración de, ay, pobrecito, qué lindo que esté aquí. No, eso no va con nosotros. Los chicos ahí están por derecho y, por tanto, tienen derecho a entrar a clases de fotografía, de comunicación, de gastronomía, de fisioterapia, ahora de diseño de modas, ¿no? De radio. Entran a clases de tenis de mesa, algunas clases de artísticas, en fin. Y eso nos ha permitido, pues, esa convivencia cotidiana, yo diría del día a día, en donde además los chicos universitarios están haciendo valer los derechos, perdón, están haciendo valer los principios y la filosofía institucional. De hecho, algo que nos llamó la atención de UVM, antes de acercarnos ahí, es que su filosofía, bueno, uno de los valores que tenía dentro de su filosofía era la inclusión. Entonces, ellos no únicamente está el papel ahí pegado en la pared que dice que somos una escuela incluyente, sino lo están viviendo en la cotidianidad, ¿no? Y, bueno, tiene dos objetivos importantes. Uno, si bien, pues, dirigido a los jóvenes con discapacidad que están aprendiendo en este ambiente tan rico, universitario, vivir con sus iguales, pero también es importante enfatizar que los chicos universitarios, los que están haciendo una licenciatura, también están forjándose, yo digo, como empresarios incluyentes. Ahí vamos a tener los próximos arquitectos, ingenieros, médicos, doctores, dentistas, chefs, en fin, ¿no? Empresarios que estoy seguro que van a contratar a personas con discapacidad porque los conocen, porque han vivido con ellos, ¿no? Y no nada más a nuestros chicos, sino, pues, a todos, ¿no? Y, bueno, hoy por hoy ya salió la primera generación de este programa. He de aclarar que no hacen una licenciatura como tal, no se les da un título universitario por sus condiciones de discapacidad intelectual, por su nivel académico que tienen, pero sí participaron en la graduación de todos los chicos, se les dio un reconocimiento como a todos los chicos de haber participado en esta generación. Y ahora el gran logro que hemos tenido a Cali es que esos cinco chicos que egresaron, esos son los mismos cinco chicos que actualmente ya tienen trabajo. Y ya tienen trabajo que están contratados con todos sus beneficios de ley, pues, y que están desarrollándose ahora ya justo como cualquier profesionista que sale de la universidad, ¿no? Entonces, pues, ha sido un programa muy interesante. Quizá merezca la pena platicar en algún momento un programa específico para platicarles de este programa que se llama Contigo en la UVM. Y, pues, bueno, ahí va. Definitivamente. Sí, Paco, sí, sí es necesario hacer un programa específico para eso, porque habrían muchísimas preguntas que hacer al respecto. Hay muchas organizaciones seguramente alrededor de Iberoamérica que están intentando llevar a cabo programas para adolescentes como este. No saben por dónde empezar, no saben qué hacer. Y, bueno, aquí les estamos dando una alternativa. Vengan a conocer Cali. Y, además, Paco, yo quiero preguntar algo. Ahora que describías a estos chicos en la universidad y tomando un poco lo de la sexualidad, ¿cómo se maneja cuando a uno de nuestros muchachos, de tus muchachos? ¿Se enamora o le gusta una chica que es neurotípica? ¿Cómo va eso? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo lo manejan? Ah, mira, eso es súper interesante y eso es muy común que pase, ¿no? En Cali, en esta parte de la defensa de los derechos, que es uno de nuestros principios que tenemos, por supuesto que hacemos también valer los derechos sexuales de las personas con discapacidad, que me gustaría hablar más adelante, ¿no? Y en esa intención, entonces, de pronto, dentro de los mismos chicos de Cali, pues, se da el noviazgo, ¿no? Tenemos ahorita, si no mal recuerdo, tres o cuatro parejas, pues, que son novios, ¿no? Y, pues, que de pronto en la universidad se abrazan, se besan, y, pues, están como cualquier otra pareja, ¿no? Al principio pasaban los mismos maestros de la universidad o alumnos y me quedaban viendo así como que no les va a decir nada, se están besando en la boca, y yo, pues, sí, no les digo nada porque los que están allá a 10 metros, otros chavos sin discapacidad, pues, también se están besando y nadie les dice nada, ¿no? La regla en la universidad es que no se pueden abrazar ni besar dentro de los alumnos de clases en clase, ¿no? Pero en los pasillos, en la cafetería, en las áreas libres, pues, todos los pueden abrazar y besar lo que quieran, ¿no? Eso es en cuanto a las relaciones que se dan dentro de la misma, el mismo grupo que tenemos, ¿no? Pero suele pasar que de pronto los chicos, sobre todo, la verdad, o las chicas también, por supuesto que ha pasado, se enamoran de chicos sin discapacidad, ¿no? Algo que nosotros hemos trabajado mucho es que, bueno, que para llegar a noviazgo, no siempre sucede, pero bueno, nosotros manejamos que tiene que haber un proceso, ¿no? Primero tienes que conocer a la persona, tienes que ser su amiga o amigo, y si esa amistad te late, te gusta, te diviertes, te enriquece a ti como persona, bueno, pues puedes llegar a ser su novio, ¿no? Pero de pronto llega un chico y me dice, mira, te presento a mi novia, ¿no? Muchas chicas de la universidad con esta mirada, yo digo, de consideración y lástima que tienen algunas personas en nuestra sociedad, llegan y dicen, sí, sí, somos novios, y yo las cuestiono, le digo, ¿sí son novios? Ah, pues, qué padre, oye, le digo de entrada a Alejandro, bueno, al chico, ¿no? Oye, ¿y tú sabes cómo se llama la chica? No, pues no sé, nada más me gustó. ¿Y tú sabes qué música le gusta, si le gusta ir al cine? A ti te encanta bailar, ¿sabes si a la chica le gusta bailar? No, pues no sé, ¿qué te parece que mejor la conozcas, no? Y entonces, pues quizá más adelante pueden ser amigos y después novios. Y a la chica le digo, oye, ¿y tú sí quieres ser novio de, novia, perdón, del chico? Me cierra el ojo, ¿no? Así, bueno, sí, ¿no? Como bromeando, le digo, mira, la verdad es que yo no soy de acuerdo en que tú le digas que sí quieres ser novia del chico, porque él piensa que sí van a ser novios. Si tú estás dispuesta a salir con él, a irte a tomar un café, al cine, incluso a besarse y a tener una relación de noviazgo, por mí no hay ningún problema. Pero no, no es que yo tengo novio, entonces te pido por favor que no engañes a este chavo, porque no se vale, él lo está tomando como algo serio, ¿no? Entonces muchas personas, muchas chicas, chicos caen en esa parte, bueno, es como de juego. No, él sí lo está tomando en serio. Entonces, si tú lo vas a tomar en serio, adelante. Pero si no, pues no, ¿no? Entonces muchas veces también los chicos coquetean con las chicas, ¿no? Los chicos coquetean. Y yo lo que siempre he marcado es la parte de respeto. Tienes que respetarlo. Si la chica a ti te permite que le hagas cosquillas, que juegues con ellas y demás, adelante. Pero si la chica te dice hasta aquí y no quiero más, pues entonces tienes que respetar eso, ¿no? De hecho, cuando nos presentamos cada semestre ante los nuevos alumnos de la universidad, cada semestre hay como una bienvenida, digamos, donde se les presentan las reglas de la universidad, las fechas de pago y esas cosas. Entonces nos presentan a nosotros. Bueno, nos presentamos, yo presento a cada uno de los chicos y siempre les digo, miren, chicos, yo lo único que les quiero pedir es una cosa, el respeto. Pero el respeto de ustedes hacia los chicos, ¿no? En que, pues no se tengan un poco de paciencia para escucharlos porque a veces no se les entiende bien. Que quizá tienen que esperar un poquito en la fila de la cafetería porque ellos se tardan un poco más, sacan la calculadora y tienen que hacer sus cuentas para pagar, en fin, ¿no? Entonces esa parte de respeto yo se los pido. Pero también les pido que ellos los tienen que respetar a ustedes. Entonces si de pronto van en el camión y se te viene abrazando y besando y tocándote partes que a ti te hacen sentir incómoda, pues díganle no, ¿no? Y esa es parte de un respeto que tú le tienes que demostrar al chico, ¿no? Entonces creo que esta parte ha servido muchísimo, porque entonces las chicas aprenden a marcar esta distancia, ¿no? Y no es una distancia de que no te hablo ni, no, no, no. Sino simplemente podemos platicar, cotorrear, pero si te pasas de la raya, pues le marcan una línea, ¿no? Entonces creo que esto se ha dado y se ha manejado bastante bien con los chicos en general. Pues eso es un tema y, bueno, hay más preguntas que yo te podría hacer al respecto, pero si no, nos vamos a desviar demasiado de la sexualidad. Así es. Y se nos va a acabar el programa. Pero Paco, vamos a regresar otra vez y retomando este tema de sexualidad. ¿Cómo es este proceso de educación, pero con los chavos? O sea, ¿cómo cuando a veces lo comprenden todo o no lo comprenden todo? Yo pensando en chicos, por ejemplo, con autismo, ¿no? Que a lo mejor no sabes hasta qué punto están comprendiendo lo que dices. ¿Cómo empiezas este tema con los muchachos? Mira, de hecho tenemos algunos chicos con autismo en el centro. Bueno, algunos chicos, hay un chavo que tiene síndrome de Down y algunas conductas autistas, y hay otro chavo también con autismo. Yo siempre he dicho que los temas que tú vas a trabajar con los chicos sin discapacidad van a ser los mismos que trabajes con los chicos con discapacidad. Pero la diferencia va a ser en los cómos. ¿No? En los cómos tienes que trabajar esos temas. Entonces, por supuesto, tú sabes que los chicos, particularmente con autismo, son muy visuales. Entonces, yo no puedo entrar en una clase con las manos vacías y echar mi rollo. Eso no me va a servir de nada, ¿no? Y yo tengo que elaborar materiales, ¿no? Entonces, si voy a hablar, por ejemplo, de algunos, yo les llamo conceptos claves. ¿Y cuáles son los conceptos claves? Yo digo que son cuatro. Los chicos tienen que entender muy bien qué cosa es público, qué cosa es privado, qué cosa es apropiado y qué cosa no es apropiado, ¿no? Finalmente, para no etiquetar las conductas, sino simplemente señalar una conducta que socialmente es apropiada o no es socialmente apropiado. Eso de lo público y lo privado lo empiezo a trabajar de entrada con los espacios. ¿Qué espacios son públicos y qué espacios son privados? Bueno, pues traigo muchas fotos, imágenes, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé, es un parque y pues hay muchas personas. Eso es un lugar público porque hay muchas personas y muchas personas te pueden ver. Un restaurante, el patio de la escuela, incluso la sala de tu casa, que quizá no hay muchas personas, pero es un lugar público porque hay muchas personas, ¿no? Y bueno, finalmente llegar al espacio privado, que por excelencia es el baño o tu recámara, siempre y cuando no la compartas con alguien más, ¿no? Porque en algunas familias, pues la recámara es también donde duerme el abuelo o incluso donde otros hermanos o incluso con los papás, ¿no? Que no debería ser, pero bueno, puede ser que se llegue a... ¿O qué baño? Porque puede ser el baño del restaurante. Claro, el baño de tu casa sobre todo, ¿no? Aunque sí también manejo como privado un baño de un restaurante o de un centro comercial, pero hay algunas conductas que es preferible hacerlos en el baño de tu casa, ¿no? Entonces empiezo a manejar diferentes ejemplos, ¿no? A ver, si yo me quiero, qué sé yo, rascar la cabeza, ¿no? ¿Lo puedo hacer en un lugar público? Pues sí, no pasa nada si te rascas la cabeza, ¿no? Si yo me quiero rascar la entrepierna, ah, pues entonces sí lo tengo que hacer en un lugar privado, ¿no? Entonces pongo imágenes, ¿no? De personas rascándose la cabeza o tocándose la entrepierna. ¿Y a dónde lo pongo? En un lugar público o en un lugar privado, ¿no? O me quiero cambiar de ropa y pongo una figura de una persona en ropa interior, ¿no? Pues no puede salir a la calle así, entonces lo ponemos en un lugar privado, que lo pueda hacer en su recámara o en el baño, ¿no? Entonces vamos jugando con los chicos, que les voy, más que jugando, interactuando con los chicos, de que ellos vayan poniendo las imágenes, por ejemplo, ¿no? Y ya refiriéndose a las partes del cuerpo, pues empezamos a trabajar las partes privadas de tu cuerpo, ¿no? Que, pues obviamente son el pene, en el caso de los chicos, la vulva, en el caso de las chicas, las nalgas, el pecho, la entrepierna y la boca. Son partes privadas que, algunas partes privadas, las demás personas no te pueden ver, ¿no? Y por tanto te las tienes que cubrir. Y bueno, trabajamos esta parte de cubrirse estas partes privadas, pero finalmente también enseñarles que cualquier parte de tu cuerpo es privado si tú no quieres que te toquen, ¿no? Claro. Es decir, puede ser que alguien llegue y te toque la cabeza y tú no quieres, pues también decir, se vale decir no. Entonces empezamos a trabajar esta parte, yo digo, de defender tu cuerpo, ¿no? Entonces, si yo utilizo manitas, estas que sirven para rascarte la espalda, ¿sabes? Y entonces se las pongo en el hombro, ¿no? A ti te molesta, te puedo tocar el hombro y le pongo la manita. Ah, pues sí, ah, ok, pues está bien, ¿no? Te la puedo tocar, pero te puedo tocar las nalgas, por ejemplo, y le pongo la manita en las nalgas. No. Entonces les enseño a decir no. Siempre me apoyo como con otra facilitadora o la misma maestra del grupo. Entonces, ella es como mi coach, entonces ella le tiene que enseñar, no, quita la mano, no, no te dejes, no te permito que me toques, ¿no? O incluso les llego a poner la manita en la mama, por ejemplo, ¿no? O en el pene y cómo los chicos tienen que retirar y decir no. Y serios además, ¿no? No tienen que bronquearse ni pelear, simplemente decir no, porque es una parte privada de tu cuerpo. Insisto, lo trabajo en muchas imágenes, ¿no? A ver, vamos a tachar las partes privadas o vamos a ponerle ropa a estos chicos coloreándole el pene o las nalgas, ¿no? Para que no se vean porque las demás personas no pueden ver estas partes. Pero ¿sabes qué, Lola? También manejo, que muchos no lo hacen. ¿Quiénes sí te pueden tocar? Bueno, es importante trabajar que hay algunas mamás, algunos profesionistas dicen que nadie te toque. Pero ojo, hay personas que sí pueden tocarlos, ¿no? E incluso, pues, cuando te van a poner una inyección, pues, te tienen que tocar la nalga, ¿no es cierto? O si te van a hacer una revisión porque tienes una infección en vías urinarias, pues, te tienen que tocar la vulva. Entonces, sí, yo trabajo con los chicos, bueno, ¿quién sí te puede tocar? Ah, pues, te puede tocar el médico. Y yo siempre aclaro, bueno, en su consultorio, y de preferencia que te acompañe mamá o papá, ¿no? Porque muchas veces puede ser que tu papá tenga un amigo que es médico y te dice, vamos a tu recámara y te voy a revisar, pues, no, ¿no? Tendrá que ser en un espacio adecuado como es el consultorio del médico. O incluso te puede, si tú tienes confianza en tu mamá, tu papá, y de pronto, no sé, tienes un olor que no es agradable, una roncha, un grano o mucha comezón o alguna situación que no es normal, pues, entonces, tienes que avisar a la mamá para que te revise, ¿no? Esta parte privada como puede ser tu vulva o tu pene, ¿no? Incluso con los más grandes también trabajamos, bueno, tu pareja te puede tocar. Si están en un momento íntimo, privado, que tú quieres y ella quiere, pues, incluso tu pareja también te puede tocar, ¿no? Entonces, no es nada más que nadie te toque, sino que también hay personas que si tú quieres y si tú lo permites, pues, te pueden tocar, ¿no? En ese sentido, hay algo que yo trabajo cuando trabajo con papás, esta parte del respeto también que deben de tener los papás hacia el cuerpo de los chicos, ¿no? Hay muchos chicos con discapacidad que quizá requieran apoyo para el aseo, la limpieza de estas áreas privadas, y yo siempre he sugerido a papás y a mamás que ellos mismos tienen que pedir autorización con su hijo. Oye, ¿me permites? Te voy a limpiar. ¿Me permites? Te voy a ayudar a terminar de limpiarte el ano, ¿no? Porque muchas veces las mamás llegan y así, directito, ¿no? Entonces, ¿qué información le estoy dando ahí a mi hijo? Si yo te puedo tocar a ti, que yo te quiero y yo te respeto, pues, entonces cualquier persona te puede venir a tocar, ¿no? Y yéndome un poquito más allá, algo que es imprescindible también trabajar con las mamás y los papás, ahora que hablamos de ellos, es el tema de la autonomía, ¿no? Y sobre todo en este tema de la higiene. De la higiene, porque muchos papás que tienen sus hijos, pues, grandes, siguen bañando, siguen limpiando, le siguen cambiando la toalla sanitaria a la hija. Y eso es poner a la persona en una situación de riesgo, porque ¿qué va a pasar el día que no esté a ella o que no esté ese papá o esa mamá, ¿no? ¿Quién va a cambiar la toalla sanitaria a la hija? Y son cosas que las papás no se ponen a pensar, ¿no? Pues es más fácil y se la pone chueco y luego se mancha. Pues enséñasela a poner bien, para que entonces la chica se la aprenda a poner sola. Claro, si tiene una parálisis cerebral, tiene una contractura muscular y... Claro. No, son personas que tú las tienes que asistir. Pero si es una chica con discapacidad intelectual, incluso con autismo, por supuesto que si tiene la habilidad motora de hacerlo, por supuesto que ella se tiene que aprender a cambiar. Entonces, ¿qué trabajamos? Pues con modelos. Entonces, yo tengo unos modelos anatómicos que mandé a hacer allí en Querétaro con una persona que es diseñadora. Y pues es una... Imagínate, es una media de estas que usan las mujeres. Bueno, ahora ya no lo hacen tantos, pero bueno... Y entonces, él me diseñó una vulva. Y esa vulva tiene labios mayores, tiene labios menores, tiene una vagina, tiene incluso el clítoris. Entonces, con esa vulva, yo les enseño a las chicas cómo se tienen que limpiar cuando van al baño, ¿no? Este, cuando... Porque si se limpian de manera no apropiada, este... Una infección. ¿No? Entonces, se tienen que limpiar, pues, de abajo para arriba. Algunas técnicas que por ahí me han enseñado a mí. Yo a la vez yo le he platicado con las chicas. Y los chicos también, pues, con un pene. Y por supuesto que nunca les voy a pedir que bájate el pantalón o yo enseñarles con mi cuerpo. Si no, es por eso que se utilizan los modelos anatómicos. Y por eso te decía lo importante del material, ¿no? Entonces, es un pene que yo le adapté también, pues, como un prepucio. Y entonces les digo a los chicos y los pongo a practicar ellos cómo se tienen que retirar el prepucio cuando se tienen que bañar, ¿no? O cómo se tienen que limpiar incluso después de orinar. Y con esos mismos materiales, pues, también se puede enseñar a las chicas el cambio y uso de toalla sanitaria, ¿no? O algunas chicas necesitan una asesoría mucho más personalizada. Entonces, yo entreno a las maestras porque ahí sí me queda claro que es un tema mucho más íntimo y femenino. Entonces, las chicas se sienten mucho más cómodas si otra mujer le enseña. Entonces, con un asesoramiento de uno a uno en pantaletas sobrepuestas al pantalón o a las mallas, desarrollarle a la técnica a la chica, enseñarle a la chica cómo tiene que ponerse la toalla sanitaria, ¿no? Con las mamás, y platico yo que es importante trabajar este tema de la sexualidad de manera proactiva. Es decir, no reactiva en el momento. Ya se mestró, pues, ahora le enseño las toallas, ¿no? El uso de las toallas. O ya tuvo una infección, ah, pues, ahora le voy a enseñar higiene sexual, ¿no? Siempre hay que trabajar en la sexualidad de manera proactiva. Si estoy viendo que la chica ya tiene, pues, botón mamario, que le está saliendo vello púbico, pues, seguramente muy pronto va a menstruar. Entonces, le tengo que enseñar a cómo debe de ponerse la toalla, qué va a pasar en su cuerpo, que la toalla se va a manchar, incluso enseñarle a usar en algunos momentos del día una toallita, ¿no? Un antiprotector para que la chica vaya aceptando esto en el cuerpo. Y, sobre todo, tú que trabajas el tema del autismo con las chicas con autismo. Porque tú sabes que son muchos de ellos, o muchas de ellas en este caso, son muy sensibles. Entonces, el tener una toalla entre las piernas y, además, húmeda después, pues, es bastante molesto para las chicas que no tienen discapacidad. Ahora, para una chica con autismo es muchísimo sufrimiento. Entonces, si tú lo anticipas y lo vas trabajando y quizá la chica se quite la toalla, pero, bueno, no está manchada y la soporta un poquito más y le vas poniendo una pequeñita, un antiprotector, un poquito más gruesa, así hasta que pueda tener una toalla, quizá incluso nocturna, ¿no? Pero todo eso sí tiene que trabajar antes. No tenemos que esperar hasta que la chica mestrue para trabajar todo esto, ¿no? Claro. Y a lo mejor es importante que incluso en el caso de las niñas lo observen con mamá, que a mamá le toca mostrar todo esto cuando mamá está menstruando. Así es. Cómo se cambia, cómo se coloca para que ellos vayan teniendo un punto de referencia de alguien de carne y hueso. Así es, es cierto. Y, bueno, tal vez a muchas papás me preguntan, bueno, ¿y si es mi hija, no? Este, y yo no, no, o sea, si son, ahora se ha dado mucho el caso de papás solteros, ¿no? Entonces, pues bueno, los mismos papás le pueden enseñar, obviamente con modelos o incluso apoyarse, pues, de la tía. Siempre hay una tía, una prima, alguien al lado, ¿no? Lo mismo pasa con las mamás solteras. Y yo, ¿cómo educo a mi hijo a orinar parado, no? Pues justamente con estos modelos o apoyarse de algún adulto hombre, ¿no? Que le puede ir enseñando al chico. Hace poquito una mamá me comentaba en un taller que, pues, ella había llevado a su hijo toda la vida al baño, ¿no? El papá había tenido poca participación en este tema y ahora que él ya está grande y que él dice, yo no quiero entrar al baño de mujeres, es un chavo de 15 años, entonces el papá lo lleva y le dice, es que tú nunca le enseñaste a orinar en el mingitorio, ¿no? Le reclama la mamá. Entonces dice, pues, ¿cómo lo voy a enseñar en el mingitorio si en el baño de mujeres no es mingitorio, ¿no? Eso te tocaba así. Claro, claro. Y ahorita tocaste un punto que nada más voy a hacer un paréntesis rápido hablando de la autonomía. Estas mamás que siguen llevando a los niños al baño, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, ¿y en un baño público cuando tenga 15 lo vas a seguir llevando al baño de mujeres? ¿O cuando tenga 11? Ese es un tema que siempre abordo con los papás y siempre pongo ese ejemplo. ¿Sabes por qué los llevan? Pues porque tienen miedo de que sus hijos sean abusados sexualmente. Porque en el baño, pues, la gente los puede tocar y demás. Y yo hago un ejercicio con ellas y con ellos justamente de un baño. Pongo una diapositiva de unos mingitorios y entonces le pido a algún papá que actúe, digamos, es como un juego de roles, como un role playing. Entonces, que está orinando, ¿no? Es más, yo utilizo modelos anatómicos, depende, o sea, como para hacerlo más real. Y eso lo trabajo con los chicos, déjame y te digo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si tú estás orinando y alguien llega y te los toca? Entonces, yo llego y les toco. Obviamente, me pongo mi gorra, unos lentes, soy una persona extraña, ¿no? ¿Y qué pasa si llega una persona y te quiere tocar el pene, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú? Y justamente ahí, regreso a lo que te había practicado antes, pues, enseñar a decir al chico, no, no me toques, es privado, ¿no? Ni tú me puedes tocar el pene, ni yo te puedo tocar el pene, ¿no? O alguna otra parte del cuerpo que sea privada, ¿no? Y también tengo varias imágenes que he hecho con algunos alumnos, ¿no? Que me han permitido tomar las fotografías, obviamente, con algunos juegos de imagen para trabajar con los chicos de este tema. Entonces, me queda claro que las mamás y los papás siguen llevando a sus hijos grandulones de 18, 19 años al baño, pero porque tienen miedo. Pero entonces los siguen sobreprotegiendo y no los educan porque, bueno, ahorita está la mamá y el papá los puede llevar al baño, pero ¿y después? Y luego cuando no estén ellos, ¿no? O cuando el chico se vaya a un campamento y tenga que ir a un baño público en algún otro lugar o a... No los dejan, no los dejan ir. Entonces, no los dejan ir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues educar a los chicos, darles herramientas, darles información de lo que puede pasar y que se sepan defender. Insisto, defender no es enseñarles karate ni defensa personal. No. Sino simplemente que la demás gente respete su cuerpo. Y ojo, también importante, que ellos también respeten el cuerpo de las otras personas, ¿no? Porque de pronto, en ese sentido, que muchos son cariñosos, que se la pasan abrazando a todo mundo, incluso a las personas desconocidas, pues también ahí las mamás tienen que marcar un límite, ¿no? Una mamá hace poquito en un taller que di la semana pasada me platicaba que fue a un súper y de pronto tiene un hijo con síndrome de Down y de pronto voltea y una chica empleada estaba abrazando a este chavo, ¿no? Entonces, se voltea y le dice, oye, ¿tú conoces a la señorita? O sea, abrazándolo así en el... Vamos, lo tenía en el hombro, ¿no? un abrazo... Exacto, nada más un abrazo así en el hombro, ¿no? Entonces, pero se voltea y le dice, oye, ¿tú conoces a esta chica? No. ¿Es una extraña o una amiga para ti? No, pues es una extraña y una... ¿Se deben de abrazar? No. Entonces, pídele que no te abrace y claro, la señorita se quedó así como sacada de onda, ¿no? Y dice, tiene razón, señora, yo no debería abrazar al chico, ¿no? Pero fíjate cómo a mí lo que me gustó es el cuestionamiento que le hace al chico. O sea, porque muchas mamás lo dejan, pues, ay, como lo ven tan tiernito y tan apapachotito. Angelito. Angelito. ¿No? Es un chavo de 20 años, ¿no? Entonces, yo siempre cuestiono, bueno, si no tuviera síndrome de Down, ¿tú andarías abrazando a los chicos de 20 años? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, sí tienes que dar esa educación a los chavos, pero también a la sociedad, ¿no? Que debe de marcar esta parte del respeto también ellos hacia los chicos con discapacidad. Claro. Y sabes que a veces es tan complejo en culturas latinas, Paco, ahorita me vino a la mente Nacho Calderón, una persona que entrevisté, que por cierto, él tiene un hermano con síndrome de Down y él dice que hay culturas que hacen más difícil todo el manejo de ciertas situaciones con los chicos y hoy lo sé porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la gente no te toca, no te abrazan así nada más porque sí, no te besan, no te saludan de beso. Entonces, aquí eso no es un conflicto. Por ejemplo, en México, en América Latina, que todo mundo se saluda de beso, ni te conoces, pero te das beso. Entonces, ¿cómo le explicas a tu chico, a este si le besas, a este no lo besas, a este no lo besas, a este si le besas, a este si le abrazas, a este no, a este sí? Cuando nosotros besamos a todos los que por primera vez los vemos, incluso les podemos hasta dar un abrazo de mucho gusto y después, ¿cómo les enseñas a los chicos cuál sí y cuál no? Ah, mira, yo manejo con los chicos algo que se llama un círculo de relaciones. Entonces, en una cartulina pongo al centro o la foto del chico y alrededor de esa foto dibujo un círculo y entonces ahí pongo familia y si los chicos no saben leer, les pongo pues las fotos de su familia, ¿no? el abuelo, la tía, el hermano y demás. Luego, en un círculo más grande a ese pongo amigos y las fotos de los amigos y un círculo más grande que ese a los conocidos y en dejo abierto pues a los extraños, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar a ver con tu familia y ahí va a depender, ¿no? ¿Cómo, qué contactos puedes tener? Ah, pues los abrazamos, nos besamos, me puedo sentar en las piernas de mamá, le puedo dar un beso a mis hermanas también, ¿no? Como, como esa cercanía corporal con los amigos. Ah, pues con los amigos en nuestra sociedad es diferente cómo se saludan los hombres, hombre con hombre a un hombre con una mujer o una mujer con una mujer. Entonces, ponemos ejemplos, ¿no? ¿Cómo nos saludamos los hombres? ¿Cómo nos saludamos las mujeres? ¿A una amiga le puedes dar un beso? Sí. ¿A un amigo le puedes dar un beso? No. Nosotros no acostumbramos en México darle besos a los hombres, ¿no? Entonces, a los hombres no. Sin embargo, cuando hablamos de la familia, por ejemplo, en muchas familias actualmente se acostumbra que el hijo sí le puede dar un beso al papá o incluso a hermanos, ¿no? Pero es tu familia. A los tíos, a los abuelos. Exacto. Pero es tu familia y están mucho más cerca de ti. A los amigos, no. No se ve bien que un hombre bese a otro hombre siendo amigo, ¿no? Y, bueno, en ese círculo de amigos pongo un corazoncito y si tienes novia o novio, ah, pues a la novia sí le puedes dar un beso en la boca, ¿no? A la novia sí le puedes dar un abrazo más prolongado, pero a una amiga, no. Es un abrazo corto, pequeño, mientras lo saludas y ya. No lo vas a estar abrazando todo el tiempo. Quizá a la novia sí se vale que lo abraces durante más tiempos, ¿no? A los extraños. A ver, ¿quiénes son extraños? Y ahí me ves, nosotros en Cali, los chicos generalmente salen, cuando tienen taller de cocina, ellos van y compran los productos que van a hacer, ¿no? Entonces, pues van a la pollería, a la frutería, a la tienda de abarrotes y son personas que los conocen. Entonces yo voy y digo, oiga, pues estoy trabajando en este tema desconocido, ta, ta, ta. Me deja tomarles fotos y las señoras me han permitido sin ningún problema tomarles fotos y los utilizo para estos círculos de relaciones. Entonces, la señora Amparito, pues es la de la verdulería, ¿no? Y es una persona conocida. ¿La podemos abrazar? No. ¿Le podemos dar un beso en la mejilla? No. Es una persona que conocemos. Es más, la de la papelería ni sabemos cómo se llama, ¿no? Es la de la papelería. Pero no, ¿cómo le saludamos? Buenos días, buenas tardes, quizá la mano, pero nada más, ¿no? Y los desconocidos, pues recorto fotografías de diferentes periódicos o revistas, no los conocemos, no podemos saludarles o buenos días, buenas tardes, o incluso sí, pues podemos hablar, pero ¿qué podemos hablar con ellos? Podemos hablar acerca de que hace mucho calor, de que ayer jugó en la América, en fin, pero no podemos darle datos personales. Lo que a un amigo, por ejemplo, sí, porque lo puedo invitar a mi casa, le puedo dar mi teléfono, pero a un conocido, a un desconocido, por supuesto que no. Entonces, este tipo de ejercicios y muy visual finalmente, ¿no? Con fotografías, les sirve a los chicos para ir identificando. Incluso, por ahí hay algunos pictogramas que también hablan de las relaciones de amigos, de desconocidos, pictogramas donde se están dando la mano, se están abrazando. Entonces, eso, ese tipo de imágenes también ayudan a los chicos a identificar, ¿no? Y son quizá materiales que tengas que traer siempre a la mano. Y si de pronto tu chico va y quiere abrazar en la pollería, oye, acuérdate, es una persona desconocida y te apoyas de lo visual, ¿no? Entonces, a las personas conocidas no podemos abrazar. Y en ese momento marcas la línea. Ahí, lo que tú decías, nosotros tenemos que también ser coherentes. Y no es que yo esté abrazando de la pollería y le digo a mi chico que no lo abrace, pues no, también lo saludamos. Esa es la parte que es compleja. Sí, es compleja, pero los chicos, fíjate que lo van entendiendo y ha funcionado bastante bien. Paco, no me va a quedar más que asistir a uno de los talleres. Y además, yo sé que mucha gente que escuchará esta entrevista se van a quedar con ganas de uno. Así que, bueno, pues pueden contactar a Paco y lo invitan a su ciudad para que les vaya a dar estos maravillosos talleres que ciertamente tenemos muchísimo que aprender y me incluyo porque yo también tengo a estos adolescentes y sobre todo con Eric, pues ha sido un reto, un reto esta parte de la sexualidad. Mira, en mis talleres siempre me ofrezco y es un compromiso el trabajar los cómos, porque muchas veces te dicen, bueno, es que es importante trabajar el abuso sexual, es importante trabajar el tema del noviazgo y la autonomía y la higiene, pues sí, pero ¿cómo? entonces alguna vez tú me decías que se podría dar como una capacitación en línea y demás, la verdad es que me cuesta mucho trabajo pensarlo porque pues tienes que hacer las cosas, no tienes que llevar y además nos la censuran, nos la censuran YouTube por las imágenes. Claro, entonces la verdad es que un taller vivencial tiene que ser eso, vivencial, ¿no? Y entonces estar ahí y tú darles los materiales y enseñarles a utilizarlos porque no nada más es darle material y ya sino cómo lo vas a utilizar y que los papás y los maestros se vayan quitando como con este nervio o esa pena a veces, ¿no? de hasta de decir que se llama pene o vulva o de utilizar un modelo anatómico en la mano, ¿no? Se pasa a ser parte de una enseñanza y queda eso como algo didáctico nada más, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. Paco, todavía me quedan muchas preguntas y ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa porque además de que tengo muchas preguntas sobre sexualidad, sí quiero que nos platiques del programa universitario que me parece extraordinario y que nos cuentes cómo va. Ahorita pues ya se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos fuimos un poquito más lejos, pero sí, sí me comprometo y te comprometo aquí en el micrófono a que regreses muy pronto, más pronto de lo que la gente se imagina para que nos des otra probadita de este material tan fantástico. Ok, ¿sabes? Quedo pendiente que me gustaría compartirles el tema de los derechos sexuales. Es un tema importante e insisto, no únicamente conocerlos, sino también hacerlos valer con los chicos, ¿no? Así, uno, algo de que trabajo yo en los talleres que hago también es ir derecho por derecho, analizarlos, cómo lo estás haciendo valer tú como persona, en tu persona, y cómo lo haces o no valer en tu chico con discapacidad. ¿Y qué tendrías que hacer, no? Por supuesto que el tema del abuso sexual ahí está presente, la higiene, la toma de decisiones, la igualdad, hay muchas cosas y es un material que hay que conocer definitivamente. Eso me encantaría que fuera tema definitivamente porque una de las preguntas que yo te quería hacer también era, por ejemplo, esta parte de, bueno, y cuando los chicos tienen atracción sexual por su mismo sexo, ¿no? Ah, por supuesto. ¿Cómo manejarlo? Por supuesto. Pero bueno, ay, Paco, estamos aquí bien comprometidos para traer la segunda parte de esta entrevista. Así que, por el momento me voy a despedir de ti. Un placer tenerte aquí, feliz de toda esta información que compartiste. Yo sé que esto aporta mucho conocimiento a quien escuche. No importa si sus hijos tienen discapacidad o no, este material es para todos. Así es. Pues bueno, qué bueno que te haya gustado, que haya, pues cumplido con las expectativas y que quede abierta la invitación, por supuesto, la acepto para un segundo momento, ¿no? Y no, gracias a la audiencia, no se valen dejar datos o no, sino tú a través de Lola. Si se vale dejar datos, claro que sí. Dejarlos. Además de que voy a poner la liga de tu página debajo de este audio de YouTube, ahí va a venir tu liga, pero claro, danos tus datos. Bueno, mi teléfono en donde puedan contactar a través de vía telefónica o de WhatsApp es 442-371-1554. Creo que si están hablando del extranjero, tienen que marcar más 51 y luego 442-371-1554. Mi correo electrónico es teutli, que es mi apellido, teutli7 arroba yahoo.com.mx. Ahí estamos. Y si no, pues a través de Lola. Ahí tienen toda la información definitivamente a través de nosotros, de mis redes sociales. Yo les puedo pasar el dato de Paco y van a poder encontrar la liga de su centro debajo de este video, bueno, de este audio. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a todos los que están aquí con nosotros. Les dejo un fuerte abrazo y nos escuchamos en nuestros próximos Un Reencuentro con los Niños. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Chau.